El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Correa a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá jamás hambre. Y el que cree en mí no tendrá acepto. Pero, como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Porque he bajado del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor Queridos hermanos, vamos a quedarnos con esta frase de Jesús. Jesús, yo no he bajado del cielo para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Nuestro Señor Jesucristo vino a ser la voluntad del Padre. Y también nosotros estamos llamados a ser la voluntad de nuestro Padre Dios. Seguramente todos los días rezamos varias veces el Padre Nuestro. Y sería bueno recordar que ahí decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los santos son aquellos que hicieron la voluntad de Dios. El santo es el que hace lo que Dios quiere. Y quiere lo que Dios hace. Y quisiera de una manera muy breve señalar tres enseñanzas de tres santos de tres sacerdotes santos. La primera enseñanza es de San Agustín. San Agustín le decía a Dios, Señor, dame lo que mandas, luego manda lo que quieras. repito, Señor, dame lo que mandas, luego manda lo que quieras. Yo necesito de la gracia de Dios para hacerle caso a Dios. Nadie con sus propias fuerzas puede hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, pensemos en los mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos? Diez. Yo les pregunto, ¿uno con sus propias fuerzas puede vivir todos los mandamientos? Imposible. Por eso, qué sabio San Agustín, Señor, dame lo que mandas, luego manda lo que quieras. Señor, dame tu gracia para hacer tu voluntad. Por ejemplo, es voluntad de Dios perdonar de corazón. Necesito de la gracia de Dios para perdonar de corazón. Con mis propias fuerzas, imposible. Segunda enseñanza de San León Magno, Papa, la paz del cristiano consiste en estar unido a la voluntad de Dios. Repito, la paz del cristiano consiste en estar unido a la voluntad de Dios. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Haz la voluntad de Dios. No hagas tus caprichos. no te construyas tu propia religión. Hazle caso a Dios. Forja en tu vida la palabra de Dios. Déjate guiar por la palabra de Dios y vas a tener paz en tu corazón. Quien sigue sus caprichos no tiene paz en su corazón. muchas veces les he dicho en las homilías de dónde viene la palabra caprichoso. ¿De dónde viene? Viene de capra que en latín significa cabra. No seas una cabra. Esa persona está más loca que una cabra. No te vuelvas una persona caprichosa. plasma en tu vida la voluntad de Dios y tendrás paz en tu corazón. Vive en la santa ley de Dios y tendrás paz en tu corazón. En este tiempo de Pascua estamos escuchando en la primera lectura ¿qué libro? Los Hechos de los Apóstoles. Y ahí aparece la iglesia como una comunidad que le hace caso a Dios. la iglesia es la comunidad ungida por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios nos vamos a encontrar con muchos problemas, muchas dificultades. hemos escuchado en la primera lectura como sepultaron al primer mártir de la iglesia ¿quién fue? San Esteban. San Esteban hizo la voluntad de Dios. Dios subida por Cristo ya está en el cielo ya está en el cielo ya goza de la paz eterna si nosotros estamos unidos a la voluntad de Dios tendremos paz en el corazón. Y la última enseñanza es de San José María San José María le preguntaba a Jesús ¿lo quieres Señor? si tú lo quieres yo también lo quiero qué bonito cuando hagas tu oración pregúntale a Jesús ¿esto lo quieres Señor? si tú lo quieres yo también lo quiero Jesús yo quiero lo que tú quieres tú quieres que mi corazón esté limpio yo también tú quieres que haga un buen ambiente en mi casa yo también tú quieres que te anuncie sin ningún tipo de vergüenza sin ningún tipo de miedo yo también Jesús lo que tú quieres yo lo quiero queridos hermanos estamos en el mundo para ser la voluntad de Dios no nuestros caprichos ¿y quién es la criatura que nos enseña a ser siempre la voluntad de Dios? la Virgen María ella es la humilde esclava del Señor hoy le pedimos a la Santísima Virgen María que nos ayude a ser siempre la voluntad de Dios que la Virgen nos guíe para que siempre digamos sí a Dios y nunca no que así sea amén amén